Hola, soy Alex Salguera y hoy les voy a explicar cómo arreglar una caña, o sea, cómo sacar una caña del cementerio de cañas y hacer que sirva. Espero que sea un video muy útil para todos. Ahora que estamos en cuarentena es muy difícil conseguir material para hacer cañas, conseguir cañas, entonces espero que puedan aplicar este proceso y que les sirva. Van a haber cañas que son imposibles de rescatar, no vamos a hacer magia, ¿verdad?, con todas, pero sí hay otras que podemos, en vez de tirarlas al basurero, podemos intentar rescatarlas y utilizarlas un poco más, entonces vamos a ello. Yo creo que a todos nos ha pasado que tienen una cajita así, con este montón de cañas. Pues este es mi cementerio, a mí me gusta guardarlas, yo no sé por qué, ya no sirven, pero ahora que pasó esto de la cuarentena, me di cuenta que es muy necesario saber arreglar una caña, o sea, cuando ya deja de funcionar y entramos en pánico porque tenemos que comprar material o esperar a que se forme, ¿verdad?, y nos quedamos sin cañas. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin cañas? Bueno, el día de hoy voy a agarrar una caña de estas y la intentaré arreglar, realmente no tenemos nada que perder, la caña ya no sirve, entonces si la arreglamos es ganancia, así que espero que les sirva. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Agua tibia, no caliente, agua tibia para limpiar la caña, entonces la dejamos mojando un poquito. Yo utilizo esto, que en realidad no sé cómo se llama, pero sé que es como para limpiar los huequitos del clarinete, entonces lo compré y me sirve para limpiar la caña, meterlo por dentro, entonces vamos a hacer esto. Tomamos la caña y la vamos a limpiar así. La limpiamos, la mojamos y ahora yo lo que hago es que la limpio por dentro también. Y listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues usamos el mandril, le ponemos la caña y vamos a mover los dos primeros alambres, movemos el alambre un poco más hacia arriba y este lo dejamos a 5 milímetros del primer alambre. Bueno, lo subimos un poco, la forma estaba aquí y se subió una pizquita, entonces este ya está listo, ahora hay que subir el siguiente, el segundo alambre. esta caña está muy, muy vieja, estaba ahí quien sabe hace cuánto, entonces los alambres están muy feos. También lo subimos. O sea, quizá no quede una caña, pero ya está listo, caña para tocar de solista o así, pero nos va a servir, nos va a quedar como una caña para estudio. Entonces, intentemos. sacamos, bajamos los alambres. Bueno, ya tenemos los dos alambres, los subimos un poquito, verdad, eso le va a dar como más vida a la caña, otra vez. Posterior a esto, voy a lijar los lados, los costados de la caña, acá y acá. Voy a utilizar la pala, la paleta, esta, la plaquita. Voy a utilizar la negra para que se vea. Y lijo los costados. Ok, ahora este lado. Quiero que vean algo, esta paleta está súper fea. No sé si se ve la muesca que tiene aquí, no sé, el corte ya está. Este lado se ve normal, pero supongo que esta caña la había botado por esta vuelta que tiene aquí, que se ve muy fea, que hacía que la caña no sirva. Vamos a ver qué pasa. Ok. Posterior a esto, le hago un lijado general. O sea, no muy fuerte, quitando madera, sino como quitar tal vez un poco todo el residuo que queda aquí de la caña está vieja, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Entonces lo que hago es un raspado general, ¿verdad? Hacia afuera. Y tenemos esta parte lista. Posterior a esto, con la tijera, voy a cortar los bordecitos de la caña. Estos lados. Las puntas. Lo corto. Con mucho cuidado. Y nos queda, no sé si se ve. A ver, si le ponemos la paca. Nos queda así. O sea, no queda la punta como esta, por ejemplo. Vamos a ver si encuentro una que tenga punta. No queda la punta así, sino queda como los bordecitos cortados. Listo. Ahora la voy a dejar en agua un rato, mientras armó el fagot y la probamos. A ver qué tal. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Dejé reposando la caña más o menos cinco minutos. Recordemos que es una caña muy, muy vieja. No sé cuánto tiempo ha estado en el basurero de cañas, ¿verdad? Ni siquiera recuerdo el raspado que utilicé. Entonces, los invito a hacer este procedimiento porque no tenemos nada que perder. Si agarramos una caña que no sirve activa para la basura e intentamos arreglarla y sacarle un poco más de provecho. Creo que no tenemos nada, nada, nada que perder. Entonces, vamos a probar. Puede ser que este video sea un terrible fracaso y que la caña no funcione. vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, creo que en los graves es que tiene un poco de problema. La caña la siento muy, muy suave, pero el resto de los registros creo que están muy, muy bien para estudiar. Entonces, los invito a hacer este procedimiento y espero que les sirva. O sea, que sea de mucha ayuda porque yo sé que ahora que estamos encerrados y que está costando muchas cosas, es bueno rescatar cañitas. Gracias. Gracias. Gracias.